Adiós, a cuando raíces firmes, a cuando que fecundaba parcela, ganándole a los albores, y antes que el sol abrazara. Marcela, paciente, sabía de vieja, sabía de sufrida. Me endureciste la corteza, con muestras de cariño, las posas. Pero Dios habla al oído, Dios me hablaba al oído, cuando dabas cosecha. Adiós, fuente de vida, me fui de tu enseñanza, me vine a conversar. Soflameros, me vine a baladronadas, y a ascender a costo cualquiera. Falsa social escala, desertor del campo, me vine al engaño, y al lucimiento personal, y al puro beneficio individual. A la desconfianza y sospecha, adiós, parcela. Paciente pero orgullosa, cuanta razón tu aguante, cuanta tu persistente, cuanta tu cielo, corteza dura en el tronco, pero hoja en la rama, me dejaste esa herencia, sabía arcela. Me falta me hablé, Dios al oído, como me hablaba, cuando dabas tu cosecha. Adiós, sabía arcela.